Y a través de una carta pública, el expresidente Juan Orlando Hernández se ha dirigido a los hondureños, en la cual continúa sosteniendo su inocencia a pocas horas de que inicie el juicio en su contra. El analista en temas jurídicos, Kenneth Madrid, asegura que ese documento, el exmandatario, deja entrever que las autoridades norteamericanas están cometiendo una injusticia en contra de él. Perfecto, mire, ahí en esto que podemos apreciar, en esta narrativa de esta carta que el expresidente de Honduras manda acá al país y al resto del mundo, se puede ver claramente que él siempre es el mismo discurso que él daba a todo el pueblo hondureño, incluso antes de ser extraditado, y que aún estaba como presidente del país, que él ha luchado incansablemente contra los carteles de la droga, que él nunca estuvo enterado de todo ese tipo de situaciones, que él prácticamente es una venganza de los narcotraficantes confesos. Esa misma narrativa se la encontramos en la carta, y creo que también en la carta él ya acepta claramente que va a haber un juicio ya el día de mañana, y que se somete al mismo, pero dice que es una clara injusticia también de los funcionarios de Estados Unidos contra él. Lo deja claramente establecido, y bueno, mire, al final el material probatorio que hay contra él es complicado, porque están las pruebas en el juicio del hermano, que eso es una verdad probatoria ya establecida, y va obviamente a servir de base para él, el narcotraficante Giovanni Fuentes también, que lógicamente ha dicho en la DEA que era miembro de su organización, entonces es complicado todo este tema que tiene el presidente Hernández Avenida, y creo que prácticamente él lo que deja establecido en su carta es que él siempre le va a apostar a tratar de convencer al jurado de que él es no culpable, lo va a tratar de convencer, aunque sea uno o dos, de lograr llegar.